Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir déjalo fluir porque estamos hablando de energía y vamos a comenzar con nuestra tirada el día de hoy uh, mira que carta, mira que carta, ya comenzamos con la justicia divina es una carta muy hermosa, la primera carta que te salió bueno mira, van a pasar cosas, van a pasar cosas, Dios te escucha, se está balanceando hay cosas que no estás viendo, lo que pasa es que en estos momentos hay algunos de ustedes que no están bien todavía, que no están bien bueno mira, aquí salió el 9 de copas y aquí salió la luna hay una auto percepción tuya que de pronto no te ves bien, no te sientes bien tal vez algunos no están conformes consigo mismos, escucha esto tienes que repetir esto, haz un pequeño ejercicio, repite Dios me ama, repite esto, Dios me ama, yo me amo y mi amor llega a todos los demás lo puedes repetir mentalmente, Dios me ama, yo me amo y mi amor llega a todos los demás vas a ver como una energía te va a estar envolviendo de adentro hacia afuera realmente, también lo puedes decir con otras palabras por ejemplo, estoy feliz, o sea, puede variar las palabras, ¿no? porque es como que vas a cambiar de ánimo también internamente y vas a ver que te vas a percibir de otra manera porque eres perfecta o perfecto por lo tanto, hay algunas cositas que están pasando con tu auto percepción o con tu auto estima y eso va a estar cambiando porque veo que hay algunas confusiones también bueno, hay cosas que no estás viendo hay cosas que están poco claras en tu vida si está entrando a tu vida la justicia divina viene a ayudarte tus ángeles, Dios te escucha lo que pasa que, por ejemplo no es para todos esto, ¿eh? lo que voy a decir porque algunos se descansan, por ejemplo y aparte es tu carta esta, ¿no? bueno primero esta confusión esta confusión es tú tienes una energía muy poderosa por lo tanto, tú tienes que ver tiene que ver con un periodo pequeño de autoconocimiento donde tienes que ponerte amarte realmente, ¿se entiende? entonces, para mí hay algo que no estás viendo, que te confunde un poco tal vez te confunde que hay alguien que no que no se comunica hace mucho tiempo contigo o que no pasa nada pero la justicia divina justamente viene a clarificar muchas cosas y viene a balancear muchas cosas en tu vida muchas cosas me gusta mucho esta carta y aparte es una de mis favoritas bueno, no es bueno tener favoritas cartas pero bueno, para mí es una carta muy hermosa y de pronto porque habla de situaciones que se van a estar balanceando porque es una carta muy poderosa, ¿no? por ejemplo, la parte amorosa si tú tienes alguna confusión con alguien a nivel amoroso bueno, esta persona parece que parece que es el centro de atención esa persona parece que recibe amor por todos lados parece, ¿no? lo que pasa es que es alguien que tal vez pensaba que podía hacer cualquier cosa con tu vida o si es alguien en tu interés o que alguien haya estado en tu vida amorosamente, ¿no? puede ser que haya entrado a tu vida y de pronto que podía hacer lo que quería o que recibe mucho amor en estos momentos que parece ser ves como el centro de atención de todas estas copas que está todo bien que está todo formidable sin embargo, no es así está encubriendo algo hay algo que no aparece o sea, hay algo internamente que está encubriendo lo que pasa es que Dios lo va a poner a prueba Dios pone a prueba y seguramente con la justicia divina significa que te van a dar la verdad que la verdad va a salir a la luz y que muchas cosas que entre los dos todavía están pendientes esto es para todos ustedes porque puede ser que conozcas a alguien y te da la sensación de que no tienes ningún tipo de conexión con alguien bueno no, no es así la justicia divina viene a balancearte y justamente quiere que estés bien y no quiere que estés sola que no estés solo y que no estés en ese estado de confusión pero claro también es cierto porque esta carta dice muchas cosas también es cierto que no va a aparecer cualquier persona en tu vida tiene que aparecer la persona correcta tiene que aparecer la persona correcta porque esto es algo Dios te escucha te dije y te vas a quedar de espalda porque se va a atrever alguien se va a atrever a aparecer pero cuando aparezca realmente te vas a quedar de espalda porque Dios te escucha y esto se está balanceando por supuesto puede haber algún tema legal entre los dos o algún tema legal que está viviendo alguna de las partes y bueno también se va a estar esclareciendo eso o si tú tienes un tema legal o de papeles seguramente eso sale todo a tu favor porque la justicia se pone a tu favor así que está muy buena la lectura como arrancamos todas estas negatividades y demás puede ser que algunos de ustedes sientan que alguien se pone en contra o que pone palos en la rueda y de pronto tú crees que no puedes avanzar eso también puede ser no te preocupes no te preocupes tu ánimo va a estar cambiando haz por favor ese ejercicio y dilo en voz baja con los ojos cerrados en una meditación puedes decirlo repite Dios me ama yo me amo me amo y mi amor llega a todos los demás y los envuelves con una energía rosa muy bonita vas a ver que esto funciona realmente te vas a sentir pero perfecta o perfecto bueno vamos a continuar vamos a continuar acá ya arrancamos con la justicia divina ya la lectura ya está positiva ya arrancamos con la justicia divina escucha también veo la parte de trabajo veo que hay algo que está como que vas a descubrir algo que no te llegó lo mejor de la vida todavía a algunos de ustedes lo mejor de la vida en la parte económica no te llegó todavía se está preparando algo para ti pero tienes que también continuar es decir tú tienes energías y cosas proyectos o ideas que tú tienes que hacer porque veo que hay cosas que tienes que resolver ojo eh mira que tú tienes ciertos talentos ciertas cosas no te quedes con lo que estás porque veo que puedes hacer muchas cosas más mira que vas a descubrir cosas alguien te va a descubrir puede ser también que te descubran tus talentos o que te den tal vez una oportunidad para un trabajo pero hay algo más hay algo más que veo que es importante que te lleva a la abundancia y siento que tienes un poder muy especial o también tienes una como te voy a explicar un talento muy especial para hacer algo bueno si tienes un talento tú crees que tienes un talento o lo quieres desarrollar tal vez si quieres hacer algo hazlo porque puedes llevarte a un lugar insospechado a nivel económico para mí hay alguien que también te va a estar ayudando vamos a continuar vamos continuando a ver bueno el diablo este es un mensaje bastante particular para algunos de ustedes no será para todos porque veo que algunos de ustedes bueno han sido puestos a prueba en el amor también esto es para algunos porque veo que han vivido una situación muy tóxica puede ser también o una situación demasiado negativa en la cual es como que saliste perdiendo sientes que saliste perdiendo mira acá hay una transformación muy grande y te digo la verdad más allá si vale la pena o no vale la pena cada uno tendrá que evaluar esto porque yo veo que una de dos o alguien mintió o alguien intentó separarlos puede ser también ¿no? o alguien hizo todo lo necesario para separarse de ti si alguien hizo todo lo necesario para separarse de ti bueno mira hay una gran transformación y yo siento que hay algo tuyo que no puedo olvidar y te digo una cosa tiene que ver con la pasión tiene que ver con tu amor eso es una energía muy poderosa muy poderosa es como que esos momentos que ha vivido alguien contigo no los puede olvidar y no los va a olvidar jamás es una carta muy poderosa así que bueno obviamente acá hay algo que algo extraño que pasó en el medio puede ser alguien más puede ser alguna situación entre los dos pero hay una transformación muy grande y para mí esa transformación es un poco el comprender el comprender es como que alguien te comprende parece ser que están frenados los dos puede ser que están frenados los dos por lo que ha pasado sin embargo hay alguien que tal vez pensaba que podía entrar a tu vida fácilmente ahora parece ser que está encubriendo algo fíjate que yo vi muchas muchas copas en la primera carta después veo al ermitaño y me parece que los momentos de soledad que ha vivido esta persona sea quien sea los llevaron a entender el tipo de amor que tú tienes si estás totalmente sola o solo también te digo una cosa no se dejen llevar por la primera impresión porque puede ser que tal vez al principio conozcan a alguien y no tenga esa química al principio sin embargo tu energía porque siento que están viviendo en esta etapa están viviendo o en estos meses una energía muy poderosa tiene una cosa de atracción es como un instinto es como un instinto animal muy fuerte un instinto muy fuerte me dicen cuidado con las tentaciones no sé para quién si para ti o para alguien de tu interés pero bueno cuidado con las tentaciones porque puede ser que quedes como tentado o tentado porque aparece alguien bueno cuidado con las tentaciones veo también que han vivido un amor bastante turbulento eso es lo que siento un amor muy turbulento si si tú has vivido un amor muy turbulento con alguien bueno esa persona no te olvida y seguramente hay algo que está viviendo muy transformador y no te olvida no te olvida está haciendo un pequeño camino hacia ti con ese amor muy turbulento pero también si es turbulento puede ser que aparezca en algún momento pero cuidado porque puede ser un poquito peligroso no digo que sea para todos por eso digo que es un mensaje para algunos no para todos pero bueno cada uno sabe evaluar con quién está lidiando pero que está fuerte y piense y siente cosas eso seguro 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 aunque sea del desentendido o la desentendida bueno a ver a ver aquí bueno la suerte está entrando a tu vida la suerte está entrando a tu vida de una manera impactante para mí primero hay noticias que te van a alegrar muchísimo siento que te vas o vas a recibir una noticia o un llamado que va a ser muy esperanzador un llamado muy lindo algo que te alegra mucho que tiene que ver con algo que estabas esperando no tiene que ver con lo amoroso tiene que ver con un mensaje esperanzador algo lindo algo que te llega tal vez para tu familia tal vez para tu trabajo algo muy muy lindo pero que se está demorando un poco algo que se demora un poco bueno a nivel amoroso sí mira parece ser que está sanando tu corazón a nivel amoroso alguien pasó por todas pasó por todas y seguramente ahora no es que cambió siento que realmente tiene señales y sabe perfectamente hacia dónde tiene que ir pero que hay un poco de contradicción si bien está sanando su corazón está viendo las cosas porque esta carta también me habla de ángeles que le hacen ver cosas tienen señales tuyas también puede ser que tenga sueños reveladores porque es algo que se le está revelando de alguna manera se está revelando y esto y esto yo lo encadeno con esta carta divina que tiene que ver con la que Dios te escucha con la justicia divina porque son revelaciones que va teniendo a través de pensamientos a través de sueños es como que se están revelando lo que tiene que hacer porque tal vez está un poco así como perdido perdida bueno pero vas a tener una gran noticia muy esperanzadora vamos a continuar vamos continuando aquí a ver bueno lo que pasa es que tenemos el corazón roto ¿no? siento que estás avanzando mucho avanzando mucho por eso vemos esa carta del 7 de bastos que es una situación algunos de ustedes y esto es para todos puede ser que tengan una situación personal que vas a estar un poquito nervioso nervioso una situación personal que vas a estar un poco nerviosa o nerviosa puede ser que te sientas un poco atrapado atrapado cuidado si es algo amoroso perdón si es algo económico si es algo económico porque si estás nervioso nervioso por algo económico un trabajo o tal vez una compra algo importante que tienes que hacer tienes que tener un poco de cuidado no es que va a pasar algo malo simplemente date tiempo para tomar determinaciones que tienen que ver con el dinero o con las inversiones date tiempo porque te ve un poco nerviosa nervioso hablando de nerviosismo acá hay alguien que está decidiendo su vida a nivel amoroso y te ve de una manera expectante por eso digo que se va a atrever se va a atrever porque hay algo que lo está impulsando tiene que ver con la justicia divina Dios te escucha pero también tiene que tomar determinaciones que te digo una cosa le preocupa mucho le preocupa mucho que tú desaparezcas algo así le preocupa mucho que tú desaparezcas y tiene que tomar determinaciones y te digo la verdad te tengo que decir la verdad es como que no sabe muy bien qué hacer porque no sabe muy bien qué tú piensas especialmente si estás preguntando por alguien que te traicionó obviamente acá hay alguien que está muy ansiosa pero que no sabe qué hacer pero sabe que tiene que tiene que tomar una determinación hacia ti pero si están pensando algunos pocos que estén pensando en alguien que te haya traicionado realmente porque algunos se asustaron básicamente bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos vamos a ver